Bienvenidas, bienvenidos, nuevo episodio. Esta vez vamos hasta Coruña para charlar con una leyenda no solo de Galicia, sino también de todo el Caribe. Ya investigaremos qué pasaba por allí de su mano. Nada menos que Iván Maroño. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal, Javi? Muy bien. Bueno, para el que no lo sepa, pues acaba de cumplir años y, bueno, supongo que recuperando de ese día y al pie del cañón. Así que felicidades, lo primero. Muchas gracias. Y nada, quería empezar hablando un poco de tus inicios. Tú siempre has estado entre República Dominicana y La Coruña, pero tus inicios fueron allí, ¿verdad? Sí, mis inicios fueron allí en la República Dominicana. Yo empecé a matinar a los diez años. A los diez años, tengo cincuenta, pues ya llevo cuarenta añitos ahí dándole. ¿Cómo era la escena cuando empezaste? Porque si aquí era súper underground, digamos, o precario, ¿allí era lo mismo o la influencia de Estados Unidos se notaba más? Bueno, allí la influencia, bueno, estaba muy influenciada por los americanos allí. Bueno, y como allí lo que era tienda física donde se compraba el material era imposible. Normalmente había gente que viajaba mucho, traía el material de Estados Unidos, hasta después de un tiempo que montaron una tienda en la República Dominicana. Y luego Puerto Rico, que en Puerto Rico uno quedaba muy cerquita, básicamente estaba cuarenta y cinco minutos en avión, pues mira, se podía comprar material allí. Bueno, la gente que tenía avisado para ir a comprar allí, podía comprar y traer. Bueno, fue una escena que para mí hoy en día me pongo a mirar y analizarla y no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Para mí era un partido mucho más puro el de antes que el de ahora. Y ahora todo es más comercial, todo es más técnico, más tal. Antes se vivía de otra manera, ¿sabes? Porque como había precariedad de, una, de material, dos, de instalaciones, de parques, de, bueno, de sitios donde ir a patinar. Y, bueno, para mí yo lo veía como, tenía como otro sentido más. Ahora ya es como más, lo veo todo muy, yo qué sé, todo muy preparado. Antes no se preparaba nada. Antes salías a patinar y lo que fuese es encontrando por la calle. Porque antes se patinaba más entre que rampa, el que tenía una rampa ya eso era, bueno, súper increíble para, para, bueno, para tenerla ya, ya lo primero. Y luego uno iba por la calle patinando todo lo que fuera encontrando y salías un, bueno, normalmente por semana podía, podía salir a patinar una horita, una hora y pico, porque claro, tenías que estudiar. Pero luego los fines de semana, eran cuatro o cinco horas seguidas sin parar. Y ya casi llorando para no llegar a la casa, ¿sabes? Porque no querías ir para la casa aunque estuvieses reventado, cansado. Pero bueno, era otra época, otro tiempo. Claro, y como decía antes, pues esos, los inicios fueron allí. ¿Y sobre qué edad empiezas a venir por Coruña a hacer esas estancias? Pues aquí y luego allí. Sí, yo luego, yo me vine a vivir para la Coruña en el año 89. Año 89. Que fue una etapa que, bueno, mi hermano había venido, mi hermano Bruno había venido a la Coruña primero que yo, que vino en el 88, vino a estudiar. Y mis padres, bueno, ahí se arriesgaron y nos mandaron a estudiar. Primero mi hermano y luego vine yo en el 89. La transición de patín de esa época, de la forma de patinar, que se patinaba en República Dominicana, aquí a la Coruña cuando llegué yo, pues mira, había una diferencia de nivel bastante. Porque, claro, el nivel aquí estaba empezando a subir. Yo, por ejemplo, de aquella época ya venía con un nivel bastante más elevado y luego, bueno, hice muchas amistades aquí y luego, bueno, mi conocimiento que tenía yo fue transmitiéndoselo a unos y a otros. Y, bueno, al final fuimos poniéndonos a la par. En ese entonces estaba yo bastante más avanzado. Pero, bueno, luego lo fuimos poniendo a la par. Luego yo tuve una lesión de tibi peroné, una caída de moto. Y ahí me atrasé muchísimo, dos años y pico, tres tranquilamente, porque la perna me dio muchos problemas. Como venía de un país donde las temperaturas eran bastante cálidas, pues no me daba adaptado a este frío de aquí, a esta humedad. Siempre lloviendo. Y, bueno, decidí luego en el 95 volverme para Santo Domingo otra vez. En el 89 y en el 95 volví y me fui para intentar recuperarme de la pierna porque la pierna realmente no la tenía fina. Estaba siempre con dolores, con problemas. Y, mira, fue irme a Santo Domingo y la pierna me fue recuperando. Y luego ya fue cuando ya empecé con el tema ya de los, ir a los campeonatos locales de allí de Santo Domingo, campeonatos fuera de Santo Domingo. Y, bueno, y así sucesivamente. Hasta que luego ya en el 98 me volví para aquí de vacaciones otra vez. No lo tenía muy claro si me quedaba o no. Y ya había un poquito más de cena, de patín. Y entonces a partir de ahí luego ya me volví para Santo Domingo otra vez hasta el 2007. No, 2007. Y en el 2007 fue cuando ya me regresé aquí a La Coruña otra vez ya definitivamente a la mitad de hoy. Sí, porque, claro, yo oía hablar, bueno, yo oí más gente, Iván el americano, ¿no? Era como cuando te veían a ti lo que decías antes. Eras el que traías innovación, trucos, entonces... Época, sí. Esa mote que se te ha puesto en esa época. Pero bueno, mira, quedó ahí. Hoy en día hay mucha gente aún todavía que me dice, oh, Iván el americano, ¿cuánto tiempo? Claro, quedaba de esa época. Y que, bueno, me recuerdan con ese mote y al final, mira, todavía, ya ves, sigo. Sigo la... Sigo ahí en la pomadita, como digo yo, intentando mantenerme, cuidarme, porque, claro, ahora el tema de las lesiones es lo que me tiene a mí un poco... más conservador. Tengo una lesión de hombro, luego la lesión de tibi peroné y la de rodilla. Tibi peroné lo tengo más o menos ahí, ahí. Pero tengo la rodilla bastante fastidiada, porque tengo un clavo que debería de sacarlo, pero claro, me están poniendo mucha larga para quitarlo, porque es una zona muy complicada y podrían romper lo que es la tibia otra vez. Y como que le ando corriendo a eso, pero el hombro también... Tengo esa lesión de hombro que me tiene bastante fastidiado. Pero bueno... Sí, dándole a la lata. Siempre hay cosas. Sí, pero como a todos. Todos tenemos un achaque de algo, de algún tipo de lesión, y como son muchas caídas y muchos golpes, siempre del mismo lado, del mismo lado, cuando cae, pues mira, todo se va resintiendo. Pues sí, se van acumulando y al final salen por algún lado, supongo. Y pero antes de pasar allá a tu etapa más actual, o más de eso, de la época de Coruña, allá por aquí, tú allí tenías un skatepark, tenías tienda... ¿Cómo montaste todo aquello? Porque creo que iba bien también, claro, montar un skatepark. Sí, mira, yo en República Dominicana, bueno, pues yo siempre, bueno, trabajaba con mis padres y luego yo al final le dije a mis padres que decidía montarme mi propio negocio. Me monté mi skate shop, que se llamaba Amaroño Skate Shop, entonces hice mis tablitas, hice mis ruedas, vendía material de todas las distribuidoras que había de aquel entonces. Porque, pero casi todo era importación, porque aquí hay, en la República Dominicana no había distribuidoras. Yo pedía las distribuidoras americanas directamente. O compraba en Puerto Rico también, que tenían las distribuidoras también, porque siempre había un puente de Puerto Rico, tenía la distribución de alguna marca y podía vender para el Caribe y, bueno, compraba por ahí también. Bien, ¿qué pasa? Que luego decidí, como no había muchas instalaciones donde patinar públicas, me hablo, porque privada solamente había un skatepark privado, y luego ese parque con el tiempo lo tiraron. ¿Qué pasa? Vi que había necesidades, hiciste ese algo y fui cuando empecé a hacer las primeras rampas de la Asociación Dominicana de Skate, porque fui miembro de ella también. Y luego la etapa que, tuve una etapa que quedé luego de presidente de la Asociación Dominicana de Skate, pues entonces ahí fue cuando yo decidí, bueno, ya, déjame dar un aporte, lo que es al skate allí. Y entonces fue cuando empecé a construir rampas yo, empecé a construir, luego me hice mi parque privado a mayores, me hice un parque en una finca que tienen mis padres allí, y me hice mi parque. Y me hice el gol prácticamente más grande del Caribe de ese entonces. ¿Qué pasa? Que luego fui metiendo, metiendo cositas, y luego era cuando la etapa, cuando estaba en Red Bull, que estuve patrocinada por Red Bull Caribe. Y entonces fue cuando yo empecé a viajar mucho por todos lados, por toda Latinoamérica y por Europa en algunos sitios. Y fue cuando ya me centré en lo que es en promocionar y impulsar lo que es el skate allí a nivel del Caribe allí, en República Dominicana. También iba a construir parques en algunos sitios, bueno, yo trabajo mucho lo que es el hierro, hierro y madera. Casi todos los parques que yo hacía eran de hierro y madera, monulares, que se podían desmontar, y bueno. Y fue cuando ya decidí, pues mira, centrarme ya más en eso, y luego al final con el tiempo, mira, volví y me vine para aquí, para La Coruña otra vez. Y aquí ya en La Coruña fue cuando veía necesidades, que también había cosas que no teníamos, que hacían falta. Y fue cuando ya me dio la pedrada de, bueno, yo soy de rampas grandes, verticales, y fue cuando me construí la rampa que tengo, el verticalito que tengo en Carral, aquí en La Coruña. Y fue cuando empecé con el tema de Maroña Ramp. Sí, por ahí seguí hasta más adelante, cuando ya decidí montar también Maroña Indor, y entonces por ahí empecé, y bueno, empecé con el tema de las clases y todo eso, porque veía que había como necesidad, bueno, prácticamente fui de los primeros también en el tema de clases, y luego, bueno, tema de clases me refiero en instalaciones, porque ya de aquella también, lo que es Alberto Seymundes, ¿cómo se llama? Nando. Sí, clases itinerantes hacían. Y había gente que ya empezó con ese tema de las clases también, pero claro, ellos lo hacían underground, era diferente, no en un sitio fijo, en unas instalaciones. Pero bueno, por ahí se empezó el tema, y bueno, pues cuando ya monté lo de Maroña Indor, y bueno, hasta el día de hoy, pues sigo ahí batallando, dando las clases y todo eso. Pues sí, has tocado varios temas que quería preguntar, así que vamos a ir ampliando por ahí de las cosas que comentaste, porque de tu etapa esa que dices en República Dominicana, donde estuviste sponsorizado por Red Bull, y supongo que con todos los contactos de las tiendas de material que habías hecho, pues moviste a muchos pros para que se vinieran a tu zona y hacer las demos, por ejemplo, y bueno, ¿cómo fue ese trabajo de contactar, pues, lo mismo con Tony Hawk, por ejemplo, y para que se vinieran y que la gente de allí, pues pudiera ver skate de primer nivel? Sí, yo tuve la etapa de, bueno, del tema de las subdivisiones, y bueno, y de los viajes por ahí, de patinar con muchísimos pros, de patinar con cantidad de pros. Y luego, personalmente, en República Dominicana había tenido un contacto con un amigo que, bueno, hicimos el puente para poder llevar a Tony Hawk a la República Dominicana, Jeff Grosso y Lance Montaigne. Eso fue en el año 89, 90, creo que fue, por ahí, más o menos. Eso fue en el, no, perdón, eso fue en el 98, perdón, 89, 90, antes de yo venirme para aquí, para España, había ido el team de, bueno, había ido Salgi Ventura, Cristal Josoy, Ectel Pelton, Nel Hendry, bueno, mogollón de pros. Ah, no, no, me recuerdo todos los que fueron, pero esos fueron los primeros que fueron justo antes de yo venirme aquí a vivir a España. Y luego, en el año 98, cuando ya yo me había vuelto de La Coruña para Santo Domingo, pues, entonces, un amigo fue el que hizo el contacto directo para poder llevar a Tony Hawk a Lance Montaigne y a Jeff Grosso, y se patiné luego yo con ellos allí. Y luego, a partir de ahí, bueno, iba mucho a Puerto Rico, que siempre me invitaban a los eventos de Puerto Rico, y luego ya ahí patiné con, yo qué sé, un mogollón de gente. Mogollón, Mike Peterson, Fiel Luz Janón, yo qué sé, Rick Hasla, bueno, yo iba un poquito más a la street y a las mini rampas, y cuando iba a las demos, y luego, sí que fue un demo que yo había ido a Puerto Rico a patinar con un vertical bien grande, tenía una mano rota, pero qué va, qué va. Al final, eso era, eso era, eso era otro mundo, ver a esa gente patinar al nivel que tenía uno, bueno, eso era increíble, era, era muy, muy exagerado el nivel que había, del, del patín americano a lo que es el patín latinoamericano, incluso el europeo. Ese era otro nivel en aquel tiempo. Y alguna anécdota así que recuerdes de toda esta gente, o en general, correctos, hacían su, digamos, trabajo y marchaban, o alguna cosa así rara. No, por ejemplo, los equipos americanos que siempre que iban, pues, mira, lo típico, patiraban por el día de la muerte y luego ya, luego en la noche iban a la fiesta, y la fiesta, bueno, como los gringos no la lian a nadie, ya te lo digo yo a las fiestas, ya te lo digo, porque, claro, allí en su país, lógicamente, yo creo que no podrán desfasar tanto como les pasa cuando... Más, más restringidos. Sí, más restringido todo. Pero bueno, no, anécdotas así, es que tendría muchísimas, pero, ahora mismo no me vienen así muchas a la cabeza, pero hay muchas, tío, tengo muchísimas. Me pongo a hablar, no paro. Bueno, sí, durante la entrevista, pues, te recuerdas de una, tú suelta la que eso siempre... Muy bien. Siempre quedas simpático. Mira, una que me vino a la mente ahora, yo por aquel entonces, cuando fue Tony Hawk allá a República Dominicana, el día antes de que llegara Tony Hawk, estuve con Jet Grosso y con Lance Montaigne. Y fuimos a un sitio a comer pizza, con otro grupo de colegas, y luego a la vuelta, pero yo en ese momento no caía, porque Jet Grosso fue a República Dominicana como apadrinado por Lance Montaigne, como haciéndose responsable de él, porque Jet Grosso venía de un programa de rehabilitación por problemas de alcohol, y yo en ese momento no me estaba dando cuenta. Estábamos en un sitio comiendo unas pizzas, y yo pedí cerveza, yo me estoy bebiendo mi cerveza, y le digo yo que la cerveza dominicana, que es buenísima, que la pruebe, y se la estaba dando, el tío me miraba, me miraba en las partes, y él como flipando, como diciendo, como, ¿qué? No mereces alcohol, no me puedes dar alcohol. Y yo ya me quedé loco, y me vieron que me bebí dos o tres cervezas, y yo de aquella tenía un coche, un BMW, un M3, de aquella, y yo le decía, le dije yo a Lance Montaigne que se fuera conmigo en el coche, me miró a la cara y me dijo que ni loco, o sea, que, no sé, no sea, decía que ni loco, porque en una me dio que di una arrancada de esta, fuerte, rápida, y me dijo, este está atarado de la cabeza, este está loco, y con este no me voy ni de aquí a la esquina. Bueno, esta fue una típica, sí, y luego ya con Tony Hawk, que fue cuando ya lo conocí yo por primera vez, que bueno, ya fue al día siguiente, cuando fue para lo del demo, me lo presentaron y tal, y yo ya flipaba con él. Se llegó, se metió en la rampa y ya un McTwee, ya sin protecciones, sin carcos, sin nada, así, ya calentando para probarla. Luego coincidí con otra vez, en el año 2000, en otra exhibición, un demo en Puerto Rico también, que me habían invitado para patinar con él, con Kevin Stapp, también fue Jeremy Gray, fue Kenny Anderson, bueno, fueron varios, ah, Van Marguera, fue, bueno, varios pros fueron, porque el demo era como de street y de vertical, pero el demo principal fue en el vertical, que fue Tony Hawk, Kevin Stapp, luego un chico de, de, un roller, y luego otro colega mío de Puerto Rico, de Santo Domingo, yo y dos colegas más de Puerto Rico. Super demo. Sabrá que fue un demo y una experiencia increíble. De hecho, había llegado Tony Hawk, pero no había llegado el manager, el manager venía con su mochila, y había tanta, tanta gente. Tony Hawk en ese momento, como me vio, se acordó de mí de Santo Domingo, y me pidió las protecciones, me decía que sí, se las podía dejar para él empezar el demo, y yo, sí, sí, claro, inmediatamente, ya me saqué todo, y cuando se las puso, bueno, dio la primera vuelta, la primera tirada, y luego ya en la segunda tirada ya llegó, ya llegó el manager con sus protecciones. Yo de aquello usaba ProDesign, lo que es la escodera, él usaba ProDesign, pero en rodillera él usaba, y ahí fue cuando él luego ya cambió, cambió de rodillera, sí, ya. Claro, tenía que tener su material. Claro, pues por el tema de sponsor y esa. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, no, eso, pues seguro que cada día salía algo impresionante. Sí, sí, sí. Y otra cosa que también hablaste, ya de aquí, que te montaste tu half en Carral, y los eventos, pues para el que no lo sepa, pues cada año celebrabas un evento y siempre procurabas traer, pues, a alguien, pues así, especial, digamos que el evento era familiar, un poco así estábamos siempre los de la zona y tal, pero pues por un año vino David Sánchez, ¿no?, otro Jaime Mateo, sí, sí, otro Diego Doural. Y dos fueron, sí, porque yo había hecho, cada año, sí, a lo que era la... Primero empecé con concentración, y luego empecé, luego lo pasé un poquito a campeonato, a campeonato más local, y bueno, y después lo pasé un año así como medio nacional. Había venido Jaime Mateo, Enrique Gilles, bueno, había venido bastante gente, David Sánchez, Yvonne Mariño, bueno, había venido gente, Diego Doural, y hacía lo que ese primeramente lo hacía en plan, en plan, ¿sabes?, quedada, daba premios, tenía los esfuerzos, daba los premios, ahí, bueno, repartía premios para todos, para que todos fueran contentos, y luego ya, de los últimos fue cuando había hecho con dinero, había puesto algo de dinero, y hubo un año, que fue, que me traje a Daniel Cuervo, que, bueno, Daniel Cuervo es un chico que salió de mi escuela, de República Dominicana, lo formé yo a él, y luego yo cuando me marché de República Dominicana, para aquí, y yo le di mi consejo fue, mira, si tú quieres llegar a patinar a nivel profesional, que eso es lo que veo que tienes en tu mente, pues mira, tienes que marcharte de aquí, e intentar ir para Estados Unidos, y así justo, así fue, así fue, se marchó para allí, y fue su primer pro model, se lo hizo la marca Madrid, y por ahí arrancó, por ahí siguió, hubo un momento que él estuvo muy, muy fuerte patinando, pero bueno, también la vida de él allí ha sido bastante complicada, y vivió en la calle, bueno, pasó la mil y una, pasó la mil y una, y bueno, todavía sigue batallando, aunque quizás su nivel no estará ahora mismo al nivel de cuando él estaba ahí unos años atrás, que estaba mucho mejor para mí, para mi forma de verlo, pero bueno, sigue ahí, y este chico fue cuando vino al Maroña Ramp, vino al Maroña Ramp, y al año siguiente yo tenía ya el contacto hecho para traer a Cabalero, y a, y otro pro más, y a Ediel Guérez, a Ediel Guérez, que, por cierto, Ediel Guérez, aquí en España también patiné yo con él, en un demo en Pontevedra, Ediel Guérez, John Sonner, estaba Brian Lotti, ¿Quién más? ¿Quién más? Patrick, el de Barcelona, y Guantes, ¿te acuerdas de Guantes? De verlo en las revistas, en las 360. Venga, este mismo, pues, pues, bueno, se hizo un demo en Pontevedra, que se montó el Vertigo Vertical, que lo montó Pancho, el de Tropi, de aquella época, que fue una tienda que yo también estuve patrocinado aquí en España, por él, y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uf, que me, tengo mil cosas. Sí, sí, no, van saliendo, van saliendo, y, bueno, creo que es un momento también para decir que, el otro día vi que ponías, ¿no? Como si alguien estaba interesado en la rampa, que la ponías en venta, ¿no? Sí, te vas a deshacer de ella, y, ¿no? Me da mucha pena deshacerme de ella, la rampa ya tiene, pues, mira, esa rampa tiene ya 13 años, de cuando yo la hice. La rampa está en un muy buen estado, lo que pasa es que los balcones sí que habría que cambiar a un perfil, pero, bueno, es una rampa que ahora ya, desde la pandemia para acá, no se ha vuelto a patinar, no se ha vuelto a patinar. La única que ha ido a patinar algún día ha sido Julia, Julia Benedetti, que le da una llave al padre, y han ido de vez en cuando allí a patinarla, y, pero ya te digo, no se ha vuelto a hacer ningún maroña rampa después de la pandemia, y claro, me da mucha pena, porque yo ahora mismo, mi condición física no está para yo patinar vertical, o sea, podría, pero es a arriesgarme, a lesionarme. Yo prefiero no patinarla, o tengo la intención, o la vendo, o si no, la corto, la corto a dos metros, ese verticalillo tiene tres metros, o cortaría dos metros, y por lo menos sería algo patinable para mí, sabe, quitarle un poco de, creo que sí que tendría más utilidad ahora mismo, aunque hay muy pocos verticales a nivel de España, no hay tantos, bueno, aquí en Galicia ya nada, solo hay dos, creo, el mío, no, el de, bueno, sí, el de Northside y el mío, el de Northside es privado, es indoor, y claro, no es lo mismo un vertical al aire libre, que un indoor, bueno. No, hay un, patinar half requiere una continuidad, si no hay continuidad. la técnica de verticales, es continua, continua, cuanto más continuo sea el patinando, pues mejorarán mucho más, no me subo cada, cada quince días una vez, eso no, eso sí no funciona, es lo que hay, pero bueno, la rampa está ahí, si se vende, se vende, y si no, ya se le harán los cambios para, para seguir manteniéndola, y algún día hacer algún eventillo más. Claro, bueno, pero queda aquí el anuncio, por si hay algún interesado, pues mira. Muy bien, te agradezco. Ya sabe con quién contratar, y verla un poco, ya sabe cómo es, eso, tres metros, y tal, está perfecta, y nada, el que quiera, ya sabe, el que quiera, y nada, nada, ya pasando, a, a cosas más actuales, más de aquí, como decías, pues, creaste, el, la escuela, pero, eso, con tu propio indoor, es decir, una escuela ya, más, yo soy escuela, tengo mi instalación, mis horarios, y, ya como en plan más serio, construiste un bowl, y, como no, también se hace a dinamizarlo, con mogollón de eventos, de hecho, hasta pasó una prueba, del circuito nacional, por ahí, seguiste súper activo, organizando, modificando el bowl, el bowl, para quien no lo sepa, pues, es de madera, el, y, cubierto, y alrededor del bowl, pues, hay algunas minis, una pequeñita zona, de plan inclinado, y tal, de street, y ahí, pues, se desarrollan las clases, que, bueno, pues, ha ido ganando su público, ¿no? ¿Cómo está el tema, ahora, del indoor, y, si tienes pensado, algún evento, más en breve, porque la verdad, es que, no ha parado, desde que te metiste ahí, doy fe de que, casi, no, no sabes, entre que está el local de ensayo, también, dentro, pues, imagina. Sí, ahora mismo, por ejemplo, el tema de, de las clases, sí, tengo mis horarios, descaulacidos, y, bueno, empiezo a dar clases, desde las 4, hasta las, hasta las 8, 9, dependiendo del día, luego, en verano, hago lo que son los campamentos de mañana, clases por la tarde, ahora ya con horario un poco más reducido por la tarde, bueno, de días, porque ya como hago los campamentos de mañana, y luego lo que son las clases semanales, pues, mira, tengo mi horario, luego lo tengo establecido todo por niveles, y, y bueno, tengo lo que es el tema también un poco de competición, así un poco más, de entrenamiento, ya más de, de competición, eh, qué más te puedo decir, eh, ahora, ahora en verano, como siempre, cuando me, empiece el verano, pues, me, cada 6, 7 meses, siempre estoy renovando el parque, ahora tengo intención de volver a renovar cosas, otra vez, cosas que yo voy probando, si funcionan, o no funcionan, o le doy su fecha de caducidad, porque, un patín como va evolucionando tan, tan rápido, voy viendo la, lo que se necesita, o lo que necesitan los chavales para aprender más rápido, no dejarlo siempre con las estructuras iguales, siempre, porque, si no es una monotonía, y un aburrimiento, hay que siempre ir retocando, cambiando, y bueno, con el tema de construcción, como ya yo construyo, pues, no tengo ese problema de, de que tengo que estar dependiendo de nadie para hacerlo, cojo un día, me da la pedrada, y empiezo a, a atornillar, a cortar, a soldar, y fuera, y ahora para el verano, si que tengo intenciones de, cambiar cosas, ahí, y luego, bueno, ahora con el tema de, de que empieza la temporada, de la, de los campeonatos, del mundo, eh, también estoy con el tema de los entrenamientos con Julia, aunque Julia está en, en Madrid, pero Julia cuando viene todos los fines de semana, o cada dos fines de semana, viene a Coruña, pues, sí, me pongo intensivo con ella, y, y ahora empezarán las pruebas, y, bueno, también el tema de los campeonatos gallegos, también estoy metido en el tema de la directiva, ahora de la, del comité del skate, yo estoy ahora como si fuese una especie de seleccionador gallego, conjuntamente con otro chaval de, de otra escuela, de, de Pontevedra, de, los de Urban, que se llama Toño, pues, está como medio asistente mío, para, las decisiones que yo tomo, o que yo, crea conveniente de, de hacer una preselección, y una selección, eh, gallega, para luego incluirlos en el campeonato de España, según su puntuación, y como vayan quedando en, en el circuito, porque va a haber circuito, circuito junior, y luego mayor, va a haber campeonato gallego, que es, una sub 16, que pasan todos los que son, del circuito junior, pasan al, al sub 16, los mejores que hayan pasado, luego pasa, una categoría absoluta, y luego una máster, que al final, va a haber una categoría máster, que el problema, es que aquí en Coruña, se ha, se ha desplazado, porque antiguamente, como yo tenía, el circuito maroña, que era el que hacía, casi organizaba, todos los eventos, a nivel de, de rampa, y de volti, y en el parque, tenía como un circuito, de varias pruebas, pues luego, cuando entró el tema, todo de las olimpiadas, y todo eso, pues bueno, fue cuando se empezó, con el campeonato gallego, junior, porque no, hasta ahora, no se había hecho, categoría de, de mayores, hasta que he hablado ahora, para que se reactive, la categoría de mayores, no se puede perder la esencia, de lo, de una categoría absoluta, y una categoría de máster, que siempre, le va a dar color, a los chavales, que vienen subiendo, del campeonato junior, entonces, intentando hacer las cosas, lo mejor posible, que se puede, con criterio, y con, y con seriedad, no, ya sabes como soy yo, soy un poco crítico, me gusta hacer las cosas bien, no me gusta hacer, zambonadas, porque al fin y al cabo, eh, están muy metidos, en el tema, y, y quieres, y quieres que todo salga bien, y que los chavales, que vengan subiendo, que vayan subiendo bien, sin rivalidades, sin nada, no como antiguamente, que siempre había una rivalidad, de uno, de otro, que se dio una escuela, que se dio un club, nada, nada, nada de eso, parcialismo, y que todo vaya para adelante, sabes, no, muy bien, eso de estar, esa es por lo menos mi intención, y creo que, bueno, estamos, tenemos un, bueno, se formó ese, ese comité, gallego, y bueno, nos estamos acoplando todos unos a otros, porque, si te das cuenta, yo estuve por lo menos tres años, o más de tres años, fuera de lo que tiene que ver con la Federación Gallega, ya, ahora se han cambiado un poco las cosas, y bueno, y, y veo que se han, me he integrado con ellos, sabes, si de una manera u otra, se hacen las cosas, con más criterios, sabes, con más información, más, más diálogo, no, no determinar una cosa, porque, porque lo digo yo, no, no, ahora yo me gusta, me gusta dialogar, y que, y que las cosas se hagan, sabes, pero que se hagan bien, como debe ser, y, y, bueno, eso, como decía, no paras, sigues a tope, con el indoor, con el tema, este, federativo, asociativo, también, que es, bueno, pues está de actualidad, en, cada vez más, como bien dices, desde que fue las olimpiadas, pues, se hubo que activar, en, en todas partes, alguna, alguna asociación, alguna federación, hay más, hay más movimiento, ahora, y con el tema de lo del patín, que se ha incluido como el deporte olímpico, y todo esto, pues mira, sí, sí que hay más actividad, también tienes, hay más, hay más auge de gente, ahora mismo, hay más gente que quiere patinar, ha crecido bastante el patín, eh, porque yo notaba que había como un estancamiento, hace tiempo, ahora, como que parece que está volviendo, y hay más, claro, ahora hay más sitios donde patinar, no es como antes, antes no había, yo, por ejemplo, yo cuando monté lo del indoor, solamente, eh, yo tenía el parque para clases, y para, y para abierto al público, pero con la demanda que hubo, pues fui de los primeros, de los primeros en España, que empezó con el tema, de que solamente el indoor, solo para clases, y lo he dejado, íntegramente para clases, me he tenido que aislar completamente, de lo que es el patín de la calle, y eso es una manera también, de que crea una demanda, y que los mismos ayuntamientos, vean, que hacen falta las estructuras, pero el problema es, que también, las estructuras que se están haciendo, eh, hoy en día, no tienen criterio, no, no preguntan, no se asesoran, no contratan compañías, que de verdad sepan lo que están haciendo, es como si, un tío que se dedica a jardines, ven y le den una obra, de construir un parque, por ejemplo, yo que sé, Leyoa, por ponértelo a ti, ¿qué sabe una gente de jardines, construir un parque de eso? No, pues es lo que está pasando, y está pasando aquí en Coruña también, en Coruña aquí ahora, cerca de mi casa, por San Pedro de Mesón, se están haciendo, un área de estricta allí, que yo lo veo, todos los días que paso por ahí, a mí es que ya me da, me da vergüenza, me quiero meter la cabeza, como las tortugas, mal hecho, lo están haciendo fatal, por lo menos que se asesoren, y que crean las cosas con criterio, pero es que no a los locos, no por poner un caso, y coger la pasta, ¿tú me entiendes lo que te digo? No, es la historia de siempre. Es la historia de siempre, y ahora que hay demanda, jo, va a hacer las cosas bien, pero no las hacen, no les interesa, entonces ahora hay más demanda, ahora, ahora por ejemplo, lo que me gusta, que por lo menos, vale, si han crecido escuelas, eso ayuda a fomentar más el patín, que los mismos ayuntamientos, vean que hay una demanda, y que, jo, que intenten por lo menos, suplir esa demanda, con instalaciones, que es lo único que pueden hacer, los ayuntamientos. Pues sí. Eso sí. Y, bueno, ese tema también daría para largo, porque es, no solo en Galicia, y es en todas partes. Es muy largo y muy extenso, sí. Con montón. Ahí no acabaríamos nunca. Sí, hay matices, y, por todas partes. Pero, antes hablaste, también, de Julia Benedetti, que también, pues, por si alguien le pilla despistado, pues es una chica de Coruña, pues, que fue representando a España en las Olimpiadas, en la modalidad de parque, o sea, de rampa. Y, bueno, Julia, pues, salió un poco de la escuela, de tu escuela, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? ¿Veías que se le iba dando bien? ¿Cómo fue hasta el día de su evolución? Julia empezó conmigo hace ocho años. Julia, cuando entró en la escuela, a su hermano, su hermano es el que hacía surf, hacía surf y algo de skate, y entonces un día, pues, cogió, cogió que quería probar, quería probar, había ido a la tienda de Hugo, de Pure, y, fue por allí, vi un folleto, y vi un folleto mío de la escuela, y entonces, a partir de ahí, fue, me vino por la escuela, y, y, y hasta el día de hoy, empezó, ya te digo, llevaba ocho años conmigo, y, y empezó completamente de cero, o sea, agarrado de la mano, vale, y, de hecho, su hermanita ahora, la hermanita, que se llama María, está en la escuela conmigo, y, y lleva muy poquitos meses, y va súper, súper, súper bien, va empezando, va a coger, se ve que tiene, sabes, ahí hay raíces buenas, en esta familia hay raíces buenas, porque, ya te digo yo, va muy bien, y Julia, ya te digo, Julia empezó completamente, de cero también, empezó conjuntamente con mi hijo Aaron, que iban de la mano, los dos juntos prácticamente, y, bueno, hoy en día, ya ves, mira dónde está Julia ahora, Julia, después de las Olimpiadas, ahí, decían que sí había tenido un bajón, que se había dejado patinar, no, no, lo que pasa es que Julia, antes de las Olimpiadas, se tuvo que ir a Bilbao, a estudiar allí a Bilbao, y luego cuando se vino de Bilbao, que pasaron las Olimpiadas, se fue a estudiar a Madrid, estudiando en Madrid, creo que era ciencias matemáticas, o algo de esto, y entonces la gente pensaba que ella se había, había dejado de patinar, no, ella siempre estuvo patinando continuamente, lo que pasa es que, claro, es una carrera que tiene muchas responsabilidades, y mucha gente, otras veces, la han seleccionado, y ella no ha ido, creo que a una prueba, o dos pruebas, creo que no fue, que la habían convocado para ir, y ella no fue, porque tenía compromiso con, claro, con lo que está estudiando, porque es muy complicado lo que está haciendo, y bueno, ya de hecho ahora, pues sí, el seleccionador, Alain Goycochea, pues sí que cuenta con ella ahora, para las clasificaciones de estas, para estas Olimpiadas, ahora, de hecho se va ahora, el 18, creo que se iba para, Argentina, para la prueba de Argentina, ah, bueno, el 18 de mayo, sí, el 18 de mayo, y bueno, ella ahora ya tiene que volver a, a ponerse a tono, otra vez, porque ella, ella está patinando también por Madrid, ella patina mucho por Madrid también, de vez en cuando patina con, con Gabri Salazar también, va mucho al vertical de, pues la orada, bueno, por lo menos se mantiene tocando, hasta que viene a La Coruña, cuando viene a La Coruña, entonces ya cuando, ya nos ponemos nosotros, y empezamos a repasar, a retocar, sí, bueno, pues, nada, genial, y le deseamos mucha suerte, y, y que siga ahí dando a tope, eso es, sin descuidar tampoco, lo que es, los estudios y tal, porque bueno, todos sabemos que, aunque te, vayas muy bien el patín y tal, pues esto, una lesión, te trunca, o, o lo que sea, y bueno, nunca hay que dejar, nunca hay que dejar de lado, otras cosas, y volviendo, ya, así, para ir cerrando contigo, dos temas más personales, el primero de ellos, es la música, ¿no? Siempre te ha gustado mucho la música, en concreto, sobre todo el metal, y bueno, tienes el local de ensayo, que te has montado, como decía, en el propio indoor, un local increíble, has tenido varios grupos, y el día de no hay grupo, jam session, o no, siempre hay música a tope. Sí, eso sí, hombre, sí, yo, el tema de la música, yo, yo empecé, yo tocaba batería allá en República Dominicana, tocaba allí, lo que pasa que, nunca fui constante, ¿sabes? era como, no le daba seguimiento, tan continuo, lo había dejado, luego, volví, volví aquí, otra vez a tocar, empecé a tocar, lo volví, lo dejé, volví un tiempo otra vez, y ahora ya lo, ya lo volví a enganchar, ya no, 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 ya me he hecho un local nuevo, donde ensayar, y, y bueno, y ahora sí que estoy, bastante motivado, con el tema, sí, sí, tengo amigos de varios grupos, que vienen incluso, eh, saben lo que pasa, en Coruña, que hay mucha, hay muy poca, hay muy pocos locales, y los que están ya, están todos prácticamente ocupados, y bueno, algunos colegas, siempre les dejo yo ensayar, en mi local, pero, ahora sí que voy por esa vía, de, bueno, a mí me gusta siempre, la música pesada, pero, tengo amigos que tocan música de todo tipo, y bueno, pero yo, el que quiere tocar, toca de todo, y un batería, siempre tiene que aprender, y a tocar de todo, y yo estoy siempre abierto, a tocar de todo, y toco un poco, con varios colegas, de diferentes géneros, pero a mí, lo que me molen, la música punk, y el metal, eso es lo que me gusta, a mí, Zapatí, y ahí vamos, y ahí vamos, tenía un proyectito, con Rubén Lamas, que es el proyecto, de Sacho Drilo, Sacho Drilo, ahora está un poco, parado, de momento, pero bueno, retomaremos, retomaremos, retomaremos en breve, o un poquito más, hacia el verano, a ver, a ver qué pasa, ya teníais vuestros temas, ya teníais algún concierto, también, y también toco con otros, tenemos otro grupo, que estoy tocando, por eso es ya un poco más rock, tocó con, con Turo Tambores, no sé si sabes quién es, Turo Tambores, y luego con Carlos Pateiro, que ese era, el bajista de Jamaica Cinema, y de, y guitarra de los Bulldogs, de aquí de Coruña, y bueno, con él también, tenemos ahí un grupo formado, que se llama Derivados del Norte, tenemos, por lo menos dos meses y pico o más, no, no cuantos meses más, estamos ensayando, pero bueno, vamos a nuestro ritmo, tranquilo, porque también hay compromisos, y claro, no todos los, solemos ensayar los jueves, pero no todos los jueves ensayamos, vamos, vamos a nuestro ritmo, tranquilo, pero intentando hacer la, un acople más, más compacto. si no, no hay prisa, no hay prisa, ni el caso de disfrutar, y si sale, sale, y si no, el buen rato no lo quita nadie. Está claro. y otro último, ya aspecto personal que quería tratar, que es las artes marciales, el taekwondo, llevas años metido, yo no entiendo mucho, pero tendrás un cinturón de un color ya elevado, y si, en el taekwondo, por ejemplo, yo empecé en República Dominicana, ya lo que hice en el taekwondo, por el año 84, imagínate, pues yo llevo, más de treinta y pico años en eso, de una federación, soy cinturón negro sexto dam, de otra federación, porque estuve en tres federaciones diferentes, en una soy sexto, en una cuarta, y en otra segundo dam, y luego ahora, lo que estoy haciendo, es lo del Krat Magan, Krat Magan, que es un sistema de defensa israelí, que lo hago en la escuela Pretoria, de aquí de La Coruña, con Dani Antelo, y bueno, estoy muy contento, lo que pasa que, últimamente, con el tema del hombro, que tengo el hombro fastidiado, voy muy intermitentemente, o sea, él me pone a mí unos ejercicios de recuperación, para intentar recuperar mi hombro, pero es que mi cuerpo, cuando estoy tan cargado, entre las clases, las preocupaciones de mil cosas, del día a día, pues mira, muchas veces, quisiera ir más, pero no, no estoy yendo tan seguido, voy, voy, entreno, pero tampoco me estoy sometiendo a, a entrenamiento rígido, ni nada, ahora, porque ahora mismo, con el hombro como lo tengo, estoy cargado, pero sí, estoy muy contento, que animo a la gente, al que quiera probarlo, que lo pruebe, que es un, es algo que aparte, que sea físico, es mental, de control, y al mismo tiempo, pues es defensa, defensa o ataque, que hoy en día, no hace falta, no hay que pegar, yo siempre he decido, mucha gente confunde, ah, este cinturón negro, de no sé qué, no anda dando palizas, por ahí, no es así, no es así, no se puede, no se puede, al contrario, hoy en día, lo que hay es que evitar, y es el consejo, yo, a todo el que, me interesa, a practicar un tipo, de arte manciano, no hace falta, llegar al contacto, entrenas, y ya está, muy bien, pues sí, porque ya hemos hablado, también con, algún patinador más, que estaba, también con, con algún arte marcial, y tal, y bueno, siempre está bien saber, ese enfoque, no, para los que lo vemos de fuera, toda la vida, toda la vida en eso, mira, yo ahora, ya tengo 50 años, y ya te digo, muy joven, entre las artes marciales, y el patín, pues mira, me conservo, bastante, bastante bien, no me puedo dejar, la verdad, que el patín, lo que es la moto, mira, el peor, las motos, las motos, sí que me ha destrozado la vida, porque las motos, siempre me moló, el tema de las motos de velocidad, y el motocross, y al final, el cuerpo ya no tapa eso, gracias a Dios, ya lo he dejado, he dejado el tema de las motos, y no quiero saber de motos, y los coches igual, también, tenía la fiebre de la, de correr con los coches, y ahora ya paso, ya ni eso, me he, me he tranquilizado a estar, Jolín, pues nada, vaya repaso, hemos hecho, y, y eso pues, como, como ha quedado claro, pues eres un hombre, súper activo, siempre, haciendo cosas, cosas que te motivan, o intentando apoyar, y, y desarrollar el patín en la zona, así que, bueno, pues nada, un placer la entrevista, siempre, sabía que tenías muchas cosas que contar, y más que se nos habrán quedado, pero, sería muy extenso, lo dejamos para que hagas un libro, y, y ahí ya, de rienda suelta, las memorias de Maroña, claro, bueno, pues, eso, un placer, y nada, a seguir a tope, Iván, para mí, mucho respeto, y admiración para ti también, y espero también que te mejores, de, de tu lección, de, de espalda, y, y sabes que, para lo que necesites, aquí me tienes, siempre, pues muchas gracias, y que así sea, a ver si recupero de una vez, venga, un abrazo, buen día, Iván, chao, chao, y, chau, 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 Gracias.